Muy buenas tardes para todos, damos comienzo a la tercera y última conferencia de esta jornada. En esta oportunidad va a exponer el licenciado Carlos Gabriel Nacimene, representando Adobe Nexus. Su trabajo se focaliza en el desarrollo y soporte del proceso de venta de las soluciones empresariales de Adobe y nos va a brindar su charla sobre cinco buenas razones para estar a la vanguardia en gestión documental y colaboración. Lo recibimos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por haberse acercado hoy aquí a esta charla. Vamos a hacer esta exposición lo más interactiva posible. Cuando les surjan dudas o preguntas o cuestiones, por favor, interrúmpanme, pregunten. Porque la idea un poco es poder revisar qué tecnologías tenemos en el escritorio para trabajar con PDF. Dentro, digamos, de la orientación de lo que es la GIAP, Dentro del eslogan o del elmotiv que tiene este año, creo que es bastante pertinente hablar sobre despapelización, hablar sobre tecnología, en definitiva tecnología informática, que ha sumado su granito de arena a un manejo más sustentable de algunas cuestiones. En el caso nuestro, particularmente, nosotros tenemos ya hace más de 25 años, Adobe es una de las compañías de software con mayor trayectoria a nivel mundial. Hace más de 25 años nosotros nos producimos esto, o sea, cambiar el mundo a través de las experiencias digitales, a través de nuestros programas, nuestros softwares. Y, de hecho, así lo hemos venido haciendo. Y es muy interesante la coincidencia, yo creo, fortuita en este caso, respecto a que el PDF, como formato, ha sido uno de los mayores pilares en innumerables procesos o iniciativas de despapelización o de reemplazo de papel físico por papel electrónico. Muchas veces cuando se piensa en documento electrónico, se piensa en papel electrónico, se piensa en PDF. Y en eso creo que hemos hecho una contribución interesante. De hecho, Adobe ha ido revolucionando diferentes industrias desde su inicio, al principio, en desktop publishing, a través del PostScript, a través del programa como Illustrator, como Fotos, yo, como algunos que compro de algunas compañías, allá por los 80, como Aldus, PageMaker, etc. En el mundo del documento electrónico en particular, que es el que a nosotros nos interesa hoy, Adobe creó el formato PDF a partir de una evolución del formato PostScript, que fue la primera patente, una de las primeras patentes de Adobe, básicamente con esta idea, ¿no? De crear un formato que fuera lo mejor posible en probar la misma experiencia que una persona tiene como un papel, pero, digamos, en una pantalla. Entonces, como, fue un poco como el puntapié inicial del PDF fue eso. ¿No? Si yo, por ejemplo, ahora les pregunto, ¿no? Pregunto a quien quiera, es decir, ¿quién usa PDF hoy? Vamos a ver, prácticamente todos. Y si alguno se anima a decir, ¿por qué lo usa? ¿Por qué creen que es un formato interesante o útil? De a uno, ¿eh? Todos juntos, ¿no? Que me están aturdiendo. Piensen, por ejemplo, en... Hay un señor. ¿Por qué? Como tener ya impreso. Oh, ya lo tenés ahí, está listo. Exacto. Lo que el señor dice, muy bien apunta, digamos, a su característica, digamos, de visualización confiable. Apunta a su característica de ser un formato muy bueno para visualización e impresión coherente. Independientemente de qué sistema operativo tengo, qué dispositivo tengo, desde dónde lo imprimí. Cuando uno trata de imprimir un HTML en una página, bueno, hoy por hoy muchos websites ya tienen una versión imprimible de alguna de sus páginas, pero cuando uno trata de imprimir un HTML, bueno, no se sabe lo que pasa, ¿no? Pero cuando yo guardo un PDF, sé que justamente, y si uno desglosa un poco las siglas, ¿no? De lo que quiere ese PDF, en el formato de documento portátil, justamente uno de sus principales valores es su visualización coherente, impresión coherente, independientemente del ambiente en el que yo me esté viendo, o en el sistema operativo, o incluso el visualizador. Esa es una cosa muy importante. Hay otras que claramente aparecen cuando uno, otras características o valores asociados que aparecen asociados a PDF. ¿Alguien se anima a decir algún otro? Seguridad, como eso me parece siempre. Es seguro, dice la gente. Ahora vamos a ver que, bueno, que eso hay que tomarlo, digamos, con pinzas, y hay que, digamos, realmente, es un formato excelente para soportar distintos niveles de seguridad, pero esos niveles de seguridad hay que creárselos. O sea, no es seguro porque es seguro. Y otra cosa que aparece siempre también es la portabilidad, que un poco es lo que decía el caballero. O sea, yo guardo un PDF, sé que aparte que lo voy a imprimir siempre bien, independientemente de dónde lo estoy imprimiendo. Aparte también lo voy a poder visualizar bien. Voy a poder, digamos, interactuar con esa información de una forma similar, independientemente de si lo abrí en una Mac, si lo abrí en el sistema Windows, si lo abrí en el sistema Windows, etc. Es una de sus mayores aplicaciones, ¿no? O sea, para el libro electrónico, ¿no? Para documentación electrónica, absolutamente. Y también eso apunta tangencialmente a la cuestión de la compresión, ¿no? En el caso, bueno, si comparamos un arquero físico con un libro, con un documentación electrónico cualquiera, siempre va a ser realmente más liviano. No se puede comparar con esas variables. Pero sí se puede comparar si lo pensamos en otra forma como un documento de texto, uno de los programas más usados de texto, PDF, usualmente, dependiendo de cómo configure la generación a PDF, el resultado va a ser de un peso menor. Adobe también actúa en otros segmentos, digamos, en la industria, actúa en digital marketing, actúa, digamos, en gestión de contenido, actúa en diseño y programación web multimedia. Son todas áreas en las que Adobe, digamos, ha ido expandiendo y en donde Adobe también ha ido, realmente, revolucionando la forma en que se trabaja. Pero en lo que nos vamos a enfocar hoy, digamos, más que nada es en la parte de abajo, a la izquierda, digamos, ¿no? O sea, nos vamos a enfocar en el Acrobat. Adobe divide, digamos, opcional hacia el mercado en dos. Digital Media, que es lo típico creativo de escritorio y los software que estamos teniendo a formular de usar de documento electrónico, como Acrobat. Y por otro lado, tiene toda otra división que se llama Digital Marketing, que es donde hay ya soluciones de servers, inclusive algunas que automatizan el PDF, digamos, a niveles muy interesantes. Si había alguien, si alguno de ustedes acá vio la charla anterior, es muy interesante lo que decía respecto, bueno, era sobre un sistema de una historia clínica única. Cuando mencionaba el tema de la interfase del usuario y de los estándares, hay mucho sistema, digamos, de workflow basado en documentos hoy por hoy que utilizan PDF, o sea, como frontend, como, vamos a decir, capa de visualización. Porque permite, sobre ese formato, firma digital, permite la captura de datos, permite un montón de cosas que, después de lo último vamos a ver, pero, bueno, estos mundos están unidos con que nos vamos a buscar en el trabajo. Ok, cuando me dijeron que tenía que venir, me dijeron, el título es 5 razones tenemos para estar en la web de gestión documental y colaboración. Y dije, bueno, son 5 nada más. Tuve que pensar 5. En realidad, hay más. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a tratar de agregar algunos puntos ahí, pero básicamente lo que vamos a revisar hoy es esto. ¿Cuáles son las principales tendencias en el trabajo colaborativo con documentos electrónicos? En el trabajo que cada uno hoy experimenta de diferentes formas, pero con cuestiones comunes, que es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar también por qué PDF es normalizo. O sea, hay una serie de subsets de PDF que son estándares ISO. Esto es bien interesante, yo creo, para la audiencia de este evento, para la audiencia de la GILAP. Después vamos a ver el tema de seguridad. Es un poco lo que decíamos antes. Cuando hago esta pregunta al principio de las charlas, siempre alguien aparece que dice, es seguro. Entonces yo digo, ¿por qué? No, porque no le puedo cambiar el texto de un documento, no le puedo alterar. Y ahí empieza un poco el ida y vuelta respecto a, en realidad, qué significa que un documento sea seguro. Y si realmente la percepción de seguridad que un usuario, vamos a decirlo así, un usuario iniciante, un usuario home tiene, es realmente la seguridad, como lo vemos nosotros informáticos. Entonces ahí vamos a revisar un poquito ese tema de PDF y la seguridad, cómo trabajan. Vamos a destacar también un poco la integración que tiene Acrobat como herramienta de escritorio con algunos otros softwares de otra empresa, que no son Microsoft, que realmente prolifera mucho en los escritorios por lo general. Cuando no hay Linux, generalmente en el ámbito estatal hay Microsoft y hay SharePoint. Entonces, cómo Acrobat trabaja con SharePoint o puede trabajar con SharePoint para hacer revisiones de documentos, alteraciones, versiones, check-in, check-in, etcétera. Y cómo también, digamos, Acrobat se integra a los distintos softwares que trae el paquete Office, que puede hacer con cada uno por unos grandes rangos. Por último, vamos a hablar un poco de colaboración. O sea, algo que aparece siempre cuando hablamos de PDF es, ok, el PDF, ¿para qué me sirve? Me sirve para, digamos, guardar información que no fue pesada, me sirve para garantizar la visualización, digamos, impresión coherente, me sirve para seguridad, ok. Pero aparte, típicamente el formato PDF es un formato que no se utiliza para la autoría de un documento, porque yo no escribo un texto, aunque puedo hacerlo, pero no escribo un texto en el Acrobat en un PDF, o no arco una imagen en el PDF, sino que típicamente el PDF lo utilizo para pasar un formato previo, algo, T, T, P, K, lo que sea, D, W, G, a un formato que me permita colaborar, que me permita enviar esa información de una forma coherente, como hablábamos, y se cura, etc., importante. Entonces, Acrobat tiene una serie de features sobre el PDF en lo que se refiere a colaboración, que eso va a ser que la revisamos. Hay otras cosas que podríamos ir perdiendo acá, el título decía cinco razones, no sé, el tiempo, me parece que no me va a dejar ser mucho más racional que eso, pero hay otras cuestiones interesantes. ¿La señora quería preguntarle? Sí, porque yo no entendía que era la función de la exacta y de lo que vivía en el caso. Si es que no lo podemos tocar, en realidad no estaba pensado así, pero lo podemos revisar también. Había entendido eso cuando lo hicimos. No, en realidad es buena la aclaración de la señora porque básicamente digamos, tiene como dos mundos de soluciones alrededor del PDF. Una es el trabajo con el PDF a nivel de escritorio y la posibilidad de armar circuitos de revisión sobre PDF y comentarios sobre PDF en forma semi-automatizadas con trallar o a través de mail con distintas características en cada caso pero son, digamos, procesos de los inestructurados, ¿no? O sea, donde es más un ir y vuelta sobre un argumento. Bueno, Adobe tiene soluciones pero que ya son soluciones de servidor que como decía la señora se llaman Lifecycle que toman ese PDF que típicamente tiene ciertas características un poco más avanzadas que los PDF comunes pueden soportar formularios, pueden soportar comportamientos dinámicos, JavaScript y un montón de otras cosas y hacer fluir ese formulario en procesos de BPM previamente modelados y con cierta lógica de reglas de negocio, etc. Eso existe también, pero, digamos, no era el foco de lo que yo preparé para hoy, pero lo podemos ver, digamos, en otra oportunidad o si nos queda tiempo lo podemos revisar rápidamente porque tengo también acá algo sobre eso. Ok, veamos un poquito del tema de tendencias sobre cómo trabajamos hoy, que es donde Acro tiene sentido. El uso de PDF cada vez es mayor, o sea, hay N estadísticas por ahí que lo demuestran, ¿no? Por hoy eso no hace falta tirar un search en Google sobre el .pdf para ver la cantidad de PDF que hay solamente, digamos, en Internet. Hay, como decía también en la cara anterior que era muy interesante, hay también un cambio en el paradigma del trabajo con la información, que sobre todo los documentos no tienen información, ya salimos, rompimos como la barrera del desktop, ¿no? De la PC o la notebook o la mesa y hoy tenemos esto que tenemos en cuenta, ¿no? Tabletas, smartphones, son parte de la ecuación. Y aparte hay algo bastante importante que está pasando que es la dispersión geográfica de los equipos de trabajo. O sea, cada vez más necesitamos soluciones, sean, digamos, a nivel de escritorio o sean, digamos, más estructuradas a nivel de server, que nos permitan en definitiva implementar tecnologías para hacer trabajos colaborativos no en el mismo lugar físico. La inversión pueda, digamos, en que trascienda un mail, ¿no? Es típico, te mando un mail con esto y pueda tener herramientas para trabajar no, físicamente, no en el mismo lugar sobre documentos, sobre captura de datos, sobre revisión, etc. Es una tendencia, digamos, bastante fuerte. La otra es sobre el tipo de documento. ¿No? Habitualmente el PDF está conceptualizado, la gran mayoría de nosotros lo usamos como una especie de caja o como una especie de formato en el cual yo guardo algo, pues sea un texto, imagen, o 3D, o lo que sea, que se puede imprimir, lo paso a PDF para colaborar, para guardarlo, para enviarlo, pero ese PDF que es visto típicamente como una caja en la que, en realidad, pongo un texto, pongo una imagen o otra cosa, puede ser, en realidad, mucho más que eso. O sea, puede ser, y ahí es también un poco interesante lo que usted decía, puede ser un documento dinámico. Un PDF puede ser un formulario en el cual yo puedo tipear datos y esos datos quedan XML adentro del formulario y yo puedo traerlo automáticamente. Un PDF puede soportar, digamos, encriptación con password, puede soportar firmas digitales o aplicaciones de quitones múltiples, puede soportar el RM, un PDF puede cambiar su layout según reglas que yo defino dentro del documento. O sea, un PDF no solamente, digamos, es esa caja donde yo guardo algo, sino que PDF sino que PDF a partir de la especificación 1.6 que incluye una arquitectura de formularios en XML que se conoce como XFA permite que ese PDF se transforme muchas veces en una especie de frontend de aplicación incluso, que puede trabajar offline. Es más, un PDF puede conectarse con el reader a través del reader en realidad contra, por ejemplo, un web service. Enviar datos, tomar datos, variedad. En lo que apunta acá en este slide en realidad no es tanto a eso, sino se refiere más a la presentación de la web. Déjenme, para ser un poco más interactivo y no tan puro slide, déjenme que acá les quiero mostrar un ejemplito de esto qué quiere decir. ¿Cuántas veces cuántas veces vamos a mandar, tenemos que mandar una serie de documentos porque hicimos un trabajo de M, un proyecto, estamos recogiendo información, vamos a un plan de trabajo, estamos comunicándonos con alguien y tenemos un montón de diferentes fuentes de información y las tenemos que enviar y las enviamos de una manera algo así. Donde claramente, uno no sabe muy bien por dónde empezar y tal vez se tiene que poner a explicarle en el mail, no, primero viste documento, después este otro. esto claramente no es de todo efectivo. Lo que yo puedo tener, esto me lo permite el Acrobat, ahora es lo que nosotros llamamos porfolios, que es lo que apuntaba un poco eso respecto al documento dinámico, que yo quería decir dinámico en este caso, quiere decir que yo podría agrupar toda esa información, podría agrupar todos esos documentos adentro de un solo documento PDF. Tipo SIP. Es una especie de SIP, es interesante que digas SIP porque muchas veces el PDF es visto cada vez en un formato de compresión, pero es una especie de SIP, pero que en realidad se hacía haciendo digamos una sí, haciendo una una metáfora un poco tirar los pelos, pero bueno, eso quiere decir que tiene un formato donde yo guardo cosas adentro que tiene una capa de presentación que yo puedo customizar. Es una capa de presentación, una visualización que yo puedo trabajar para que digamos esto sea digamos algo visualmente mucho más apelativo. Que por ejemplo tenga se puede contener video, puede contener obviamente PDF, archivos Office pasados a PDF o en su estado natural, digamos así, JPG de render, podría tener digamos de CAD, de WG, etc. O sea, esta capacidad de agrupar distintos documentos contenidos de información en un único contenedor con visualización avanzada, vamos a decirlo así, es algo que nosotros vemos como un valor muy interesante en el acrobat, respecto al PDF. De hecho, digamos, esto yo podría editarlo, bueno, me dice si se hizo antes, yo acá puedo tengo una serie de templates de visualización diferente, donde puedo modificar el layout, poner imágenes de fondo, los colores, etc. Esto yo lo quería mostrar así que sea rápidamente para que a qué se refería este documento. Yo soy, si tengo que presentar un documento de trabajo, un proyecto, o una investigación de la universidad, o lo que sea, puedo, digamos, darle un contexto de presentación mucho más atractivo. Hay algo, este es menos tangible, pero un poco producto, yo creo, de la dispersión geográfica, otro poco producto de la lógica en la que vivimos inmersos en general en el mundo del trabajo, tal vez más independientemente de las verticales o del tipo de ambiente, pero ahora vivimos cada vez más en un ambiente de cambio constante. Necesitamos herramientas que me permitan rápidamente modificar un texto, rápidamente regenerar un PDF, rápidamente poder colaborar con alguien que no lo tengo al lado, etc. Y en eso tenemos el Acrobat también sirve. Ok, veamos un poquito de la segunda razón. PDF como norma ISO. Adobe viene trabajando desde hace bastantes años en diferentes comisiones de la organización de los estándares internacionales, para ir liberando la especificación de PDF pero bajo el sellito de ISO. Eso, como decía en la charla anterior también, es bien interesante para los organismos de gobierno y para el Estado en general. O sea, por ejemplo, el PDF barra, que es el problema que me enfoca un poco más porque ha ido evolucionando bastante y tiene bastante sentido en este ámbito. Es un formato específico de PDF para almacenamiento de archivos a muchos años de educación. O sea, PDF barra ISO 1105, ahora vamos, estamos con la versión 2, PDF barra 2. en el fondo es una serie de restricciones respecto a la generación del PDF. Por ejemplo, si yo genero un PDF y lo guardo como PDF barra, que por el otro también lo puedo hacer, pero como es un estandarillo lo puedo hacer en el fondo de la luz. Puedo crear mi programa para crear PDF barra porque la aplicación está. De hecho, eso es interesante porque PDF también como formato también es una especificación abierta. De hecho, por eso hoy PDF también ha proliferado tanto. No solamente por sus valores y todo lo que vimos, sino también porque cualquiera hoy puede agregar una funcionalidad de generación de PDF en su software. De hecho, es un commodity. Un PDF generado en una especificación que tenga 5 o 6 años de antigüedad es un commodity. O sea, lo hacen prácticamente muchas soluciones. Hay, digamos, librerías en el servicio. Hay distintos tipos de tecnologías que lo hacen a nivel server. Hay de todo índole de software que lo hacen. Lo que sería que fijarse y tener más cuidado es qué tipo de PDF se genera. Si uno lo abre con el reader, ve en las properties del PDF y ve qué especificación de PDF es. obviamente es 1.4, 1.5. Estamos en la 1.8 para la 1.9. Obviamente, en la modernidad de la especificación va también las features que puedo soportar y la calidad del PDF. vamos a enfocarnos un poco en esto de la ISO. Hace no mucho tiempo salió la ISO 32.000 que es la anteúltima especificación de PDF, la 1.7, como una especificación para aguas abajo de la cual entra el PDF barra A que es el que hablamos recién y otros PDFs barra alguna letra que también son estándar de decisión. PDF barra X para artes gráficas, el PDF barra E para ingeniería, el PDF barra UA para accesibilidad y algunos otros por ahí también que están trabajando por ejemplo el PDF barra H para salud, etc. Obviamente no vamos a hablar acá de estándares porque seguro que ustedes saben mucho más que yo, pero es evidente que es necesario trabajar sobre estándares para garantizar la interoperabilidad, para no quedar casado con ninguna empresa privada para proveer acceso en general a nuestras tecnologías. Adobe trabaja y tiene un asiento en muchas organizaciones de estándares a nivel mundial desde hace mucho tiempo. W3C, como ISO, como XML, etc. Básicamente el PDF pensando en PDF barra H es entendido como un sobre digital. O sea, el PDF barra H debe ser absolutamente autocontenido. O sea, todo lo que hay en un PDF barra H tiene que estar adentro del PDF. Parece una tontería pero no lo es. Por ejemplo, no puedo tener links a recursos externos, no puedo tener una URL, no puedo tener usar colores pantone, sino RGB. No puedo tener JavaScript porque en 100 años el JavaScript no sabemos si va a funcionar. Probablemente no. Entonces, más que nada lo que hace el PDF barra A y todas las normas es eso. En el fondo es restringir. Es decir, qué es lo que no se puede hacer. Entonces acá y obviamente ¿por qué ha tenido tanto éxito el PDF barra A? Es porque justamente el PDF siempre ha estado posicionado en un papel electrónico. O sea, cuando yo tengo un archivo digital en papel muy grande y lo quiero pasar a una imagen o a formato típicamente pienso o en TIF o en PDF. Y si es información que tengo que guardar por mucho tiempo y obviamente voy a pensar en PDF barra A. De hecho, no sé una nota de color porque el TIF es un formato Adobe también de la patente. Ok. Miramos un poquito más el PDF barra A2 que es una explicación que salió el año pasado. Estamos en barra A1 y estamos en barra A2. Obviamente se continúa la metáfora del papel estático. No puede contener interactividad, no puede contener 3D, no puede contener multimedia. Hay una actualización del estándar a la referencia a la de 2001 que salió después del PDF barra A1. Algo interesante que tiene también es que me asegura la compatibilidad hacia adelante en términos. Entonces, un PDF barra A1 debería conformar también bajo la norma PDF barra A2. y eso es algo también es una nota de color pero es interesante. PDF es uno de los pocos formatos que se puede abrir hacia atrás. O sea, ¿qué significa? Si yo hago un PDF 1.7 y lo hablo con el reader 5 o sea, con un visualizador que es anterior a la especificación con que fue generado el documento, la gran mayoría de los objetos y el contenido que están en PDF se van a poder ver. Están tendrán a ser eso con otros programas o con otros formatos y van a ver lo que pasa. Bueno, algunas funciones nuevas en PDF barra A1 y a 2 es la compresión porque lo que pasa con PDF barra A es que quedaba más grande digamos, el PDF barra A que el PDF porque como tiene que estar todo autocontenido no puede dejar nada afuera. Entonces, todo lo que tiene que guardar dentro del documento y aparte no soporta la compresión de imagen. Por lo tanto, no está basado en unos 4 y unos 5 en la compresión pero no era ya no tan avanzada eso con PDF barra A2 se va a solucionar. Ahora soporta transparencia que antes no soportaba. Layers. ¿No debía pasar lo mismo con el PDF? ¿Es que hubiera que estar autocontenido? ¿Es que hubiera que estar en la compresión en el tiempo que yo con una versión siguiendo la idea de la compresión anterior? ¿Sabía? ¿No quiere lo que tiene previsto que es la parte de la organización? Sí. ¿Pero si todo lo depende de la aplicación? Sí, eso es así. ¿Ah? Sí. No pasa. No, tú también. Sí, porque hay un tema muy interesante que no sé si nos da hoy para cubrirlo pero que es justamente digamos cuando uno o sea cómo se definen los estándares de documento para el ámbito estatal cuando sí tenemos que tener en mente la visualización ¿no? de la información. Cuando son datos estructurados buenísimo pero cuando son datos no estructurados ahí es donde el PDF tiene digamos más sentido. tenemos perdón soporte también para firma digital ¿no? que eso es interesante usando PADES ¿no? o sea obviamente lleva siglos de duración de alguna sea que el original certificado con el cual firmé probablemente no esté pero sí la integridad del contenido. Se prevé para el PDF barra 3 la inclusión dentro de la aplicación de adjuntos y archivos embebidos el portal no está soportado o sea no puedo tener archivos adjuntos en PDF ok con eso hacemos un breve paneo de PDF barra voy por la tercera idea que me tiene 14 minutos así que voy a apretar un poquito el acelerador básicamente PDF como decíamos no es seguro por per se porque sí por guardar en PDF no estoy guardando un formato seguro tengo que ponerle esa seguridad el PDF soporta básicamente tres niveles de seguridad que pueden ser digamos inclusivos o incluirse uno en el otro el primer nivel de seguridad es la integración por password que es el que más conocemos habitualmente cuando yo recibo un PDF y me pino una clave para abrirlo ese password o esa integración puede ser de 128 o de 126 bits depende de la versión de Acrobat y de Reader que estoy usando defino ciertos derechos de uso se puede imprimir uno copiar uno etc aplico la integración con el password tengo una doble password para modificar los permisos como autor y ya publico el documento doble un video y ya pierdo el control es un nivel básico y todos los elementos de seguridad el segundo nivel de seguridad ya si mucho más avanzado es firmos en el que digital estamos acá porque no podemos pasar horas hablando de infraestructuras de saber público y privada y todo el tema este pero básicamente lo interesante desde el punto de vista de un PDF es que con el Acrobat con el Reader con el PDF extendido yo puedo certificar o firmar consecutivamente o varias veces desde el punto de vista de firma un PDF típicamente la distinción o por lo menos la distinción como la hacemos nosotros entre certificación y firma pasa por digamos el momento en el cual se aplica la inscripción digamos del cash de mesas de ellas o sea certificación nosotros lo asumimos habitualmente cuando se origina un documento o sea la unidad del organismo del estado emite un certificado un PDF con un certificado de algo no sé obra pública aprobada o estado positivo ok cualquier tipo de certificado eso se puede emitir en PDF y entonces antes de que yo reciba ese documento PDF se le aplica una certificación digital con un certificado típicamente organizacional en donde simplemente a mi me deja visualizar el documento si algo cambia dentro de ese documento se lo sabe la firma que evidentemente se entiende ahora entendemos nosotros así como también una aplicación digamos de en el fondo de una encriptación con una llave privada sobre un mes así generado con algoritmos del contenido del documento pero que es un acto de una persona sobre el documento un acto administrativo un acto legal lo apruebo lo revisé lo desapruebo pero es como una garantía legal de que la propia como una firma o un logra para decir en ese sentido ahí soportamos los principales estándares que existen en el tema de la firma digital cuando nosotros digamos firmamos un pdf aparte de hacer ese proceso que describí someramente de tomar el documento los datos pasarlo por algoritmos generar una de caracteres con la llave privada cifrar ese string de caracteres entonces guardar ese string cifrado con la llave pública adentro el objeto que afirman el pdf y ese pdf viaja digamos donde tenga que ir cuando alguien lo recibe lo que hace el reed es antes digamos de mostrar la visualización del documento hace la reversa o sea vuelve a pasar el contenido del documento por el algoritmo guarda digamos el message que generó y usando la llave pública que está dentro de esa firma también desencripta el original y los compara entonces si son diferentes quiere decir que la lenta cosa de contenido si son iguales son todas cadenas de caracteres iguales quiere decir que la seguridad no fue comprometida entonces perdón déjenme que voy a avanzar con los celulares básicamente vamos a ver el tema de firma digital entonces me sirve como para dos cuestiones para dar cuenta de la identidad de quien firmó certificó y para dar cuenta digamos de la integridad del contenido la integridad de la intensidad a través de la tercera parte la integridad a través de este mecanismo que acabo de describir el tercer nivel de seguridad es el de digital rate management que esto se hace digamos con un servicio de life cycle como se ve en el J2C que se llama life cycle rate management lo que se hace con life cycle es se crean políticas de seguridad en un servidor totalmente dinámicas donde defino plazo de validez de documento marca de agua dinámica que usuarios pueden abrir los grupos de usuarios con que permisos cada uno auditoría tipo de interpretación defino un montón de cuestiones en políticas abstractas y después aplico esas políticas sobre los documentos PDF o con el acrobat o digamos en forma automatizada a través de procesos que puede ser de BPM o servicios digamos estables con life cycle pero eso sería con el máximo nivel de seguridad entonces lo que ocurre en este máximo nivel de seguridad es que yo tengo un documento cifrado que lo puedo tener en cualquier lugar en el escritorio en un CD en un pendrive pero cuando lo quiero abrir le falta una parte le falta la llave la llave de apertura de desintestación esa llave no está dentro del documento sino que esa llave está en un servidor yo para poder abrir ese documento tengo que validarme a ese servidor y así este señor está en los capos y tiene estos permisos tomá esta llave de apertura esos son HTTPS el reader o la call recibe la llave se dice ok y abre el documento y todo lo que llega con ese documento queda grabado en el servidor número de IP de máquina que lo abrí número de fecha usuario hay más de 20 eventos asociados al documento en sí si se firmó si se copió si se imprimió y no me acuerdo ok veamos un poquito la cuarta razón ya que el tiempo no entiende de razones office todos ustedes habrán experimentado la integración de error con office pero probablemente cuando yo instalo Acrobat y tengo office en forma previa me agrega una serie de menús en las diferentes aplicaciones en el PowerPoint en el Excel algo que no muchos conocen es que con Acrobat 10 puedo hacer la reversa o sea puedo tomar un PDF y salvarlo como office como Word o una experiencia como Excel eso existe también pero tiene Acrobat también lo que agrega nosotros esta barra o este menú en realidad que le agrega nosotros lo llamamos PDF Maker también agrega algo en Outlook y algo en Internet Explorer muy interesante para mi lo de Outlook de hecho es una de las cosas que más uso de Acrobat tanto uso que es poder hacer backup de menús o sea puedo tomar el Outlook una carpeta y seleccionarla acá veis y dice selectes menús o folders guardamelo como PDF entonces crea un PDF indexado con todos los mails inclusive los adjuntos a cada mail y entonces así puedo limpiar el Outlook que se transforma sino en un Outlook que es 3 que abre ahora sí ok eso ah y déjenme mostrar algo más de lo de SharePoint que creo que está bueno esto muestra digamos una serie de captura de pantalla que muestra cómo puedo trabajar con Acrobat contra SharePoint entonces yo acá entro a SharePoint en un espacio de documentos determinados selecciono un PDF en este caso el último que aparece ahí y le digo Open entonces cuando le digo Open el Acrobat me dice se da cuenta obviamente que estoy trabajando contra SharePoint y me dice Checkout and Open o sea que le hagan Checkout al documento para poder trabajar y abrirlo entonces obviamente ya el SharePoint me muestra el icono de que esto está Checkout yo empiezo a trabajar con el documento entonces puedo hacer un comentario lo que puedo hacer con Acrobat voy a fíjate que tengo un menú SharePoint Properties entonces puedo ir a esas propiedades cambiar algo edito digamos una propiedad del documento esto en fondo es un objeto que después va a volver a SharePoint ¿no? de Dat bueno ¿querés salvarlo? sí ojo que está chequeado dice ¿querés descartar el Checkout y seguir usándolo? le digo no quiero hacer el Check-in quiero subir ese documento ok ¿cuál es tu comentario? ¿cuál es el update de versión? porque una cosa que hace yo pues no viene de mantener el versionado y entonces acá ya vuelvo al SharePoint y si voy a ver la historia digamos del versionado acá me aparece ya el update de la versión y el comentario que había puesto entonces si ustedes en general el SharePoint está bastante extendido si usan mucho SharePoint sepan digamos que si tienen Acrobat también pueden usarlo para iterar contra quizás hacerla los que pueden elaborar contra SharePoint desde Acro la cuarta la quinta así como hablamos de los valores del PDF y ustedes decían un montón de cosas en realidad digamos lo que yo creo que ha contribuido tanto a la difusión del PDF es justamente la filosofía que existe en Adobe para ver sus tecnologías o sea el PDF tiene un visualizador que es un cliente gratuito multiplataforma y desde el principio ha sido así desde la versión 2 la versión 1 del reader y la parte a partir de la versión 2 del reader ustedes tienen un programa que lo pueden instalar en cualquier máquina independiente del sistema operativo y si no hay un montón de otros o aquí digamos donde pueden interactuar con PDF eso es lo que nosotros llamamos lobicuidad lobicuidad digamos no solo tiene que ver con la difusión sino también tiene que ver con que yo puedo colaborar o puedo iniciar un circuito de colaboración sobre un documento PDF y no me tengo que preocupar si la otra persona tiene Windows o Office Pro no me tengo que preocupar si tiene Mac o ese no claro yo trabajo en PDF y sé que la persona que está del otro lado no me tiene que ganar una porción de posibilidades está y que no tenga problemas con ese documento para verlo e interactuar con el mismo esa es la base de lobicuidad o sea proveer soluciones multiplataforma y multiplataforma sobre eso bueno Acrobat 10 soporta con seguridad no basados en estándares permite comentar y hacer comentarios con Adobe Reader hacer revisiones compartidas y hacer recolección de datos no solo hay que pasar rápido después es que le interese un poco más esta parte pero está muy comprobado bastante comprobado que Acrobat digamos ayuda bastante en acelerar los tiempos de revisión de documentos para sus otras soluciones de ofimática digamos hay una calculadora de productividad básicamente yo cuando abro un documento sobre Acrobat que quiero revisar tengo tres opciones o lo mando a revisar por mail o lo mando a revisar contra SharePoint o lo mando a revisar contra Acrobat.com o colaboro en vivo ¿cuáles son las diferencias? déjenme mostrarles aquí antes de que no se dé un sentido yo acá tengo esta presentación digo que la quiero compartir ¿no? entonces aquí puedo por ejemplo enviar y esto es una parte que no tengo tiempo para mostrarles pero antes estaba tratando de abrir el Acrobat.com el Acrobat.com es un portal gratuito que tiene un montón de servicios para trabajar contra Acrobat guardar documentos enviar hacer webconference etc. SendNow es uno de los servicios que tenemos en Acrobat.com otro es esto yo quiero colaborar sobre este documento entonces ¿qué digo? Send4J Review Send4Email Review o colaborar colaborar en vivo o trackear ¿qué ha pasado? no yo como originador entonces si le digo Send4J Review lo que hace esto acá yo puedo publicar este documento al SharePoint lo sé ver por ejemplo ¿qué ha pasado? al SharePoint o Acrobat.com y le mando un mail a las otras personas que yo puse entonces yo no pido clickeo ¿cómo lo querés distribuir? con Acrobat.com o con un servidor interno es cierto Acrobat.com bueno por abajo ahí se va a tratar de autenticar me dice ¿a quiénes? entonces yo le pongo los recipientes de mail y a partir de ahí te mando un mail a cada uno y se dice Carlos quiere colaborar con usted sobre este documento abrís el documento en tu reader o no necesariamente tenés que tener acrobat en tu reader y automáticamente podés empezar a poner comentarios con estas herramientas que aparecen aquí y a publicarlos y yo como emisor de su momento los empiezo a ver casi en tiempo real entonces yo puedo estar trabajando con personas que no están en mi oficina pero tenemos interactuos de una forma directa la forma más básica es por email review email review en realidad no es en tiempo real o sea yo mando un documento para revisión por mail y el resto lo abre lo comenta me lo devuelve por mail y yo después el acrobat compila todos los comentarios y me lo muestra todo de una pero no es instantáneo acá tengo una funcionalidad bien interesante que se llama tracker review o tracker review yo puedo ver todas las revisiones digamos que originé quien contestó quien no enviar mails también esto tiene una posibilidad de distribuir formulario para capturar datos esto es acá puedo ver los formales que existe el wiki no, que todo quien no lo hay que formar original pero esto ya se me fue un poco de tiempo así que yo voy a dejar por acá bueno muy bien cualquier cosa si alguien tiene alguna duda le ha afectado algo o quiere ampliar un punto la dice le vamos a hablar muy bien les pido un aplauso entonces para Carlos Gabriel y le vamos a terminar el ciclo de conferencias en esta sala los invito a pasar a las 17 horas a la sala azul para formar parte de la mesa redonda con un tema central como los derechos tecnológicos un tema preocupante los desechos tecnológicos perdón un tema preocupante junto a Martín Guillermo Gálmez de OCE Gustavo Testa del LATU Federico Sauteras del Dinama Silvia Mota de Antel Emiliano Abondet de Huerba Sociedad Anónima Rubén Martínez de TRIEX y Luisa Mil presidente de ASEAD desde ya muchas gracias los esperamos mañana a partir de las 9 am en esta sala